Lamentablemente no toda la gente sabe esto y no toda la gente cumple estrictamente las disposiciones de la Torah y hay grupos turísticos organizados que si entran y suben esa rampa que está ahí en el cóctel para entrar al monte de los fríos, ahí del lado de las estrellas. Y ahí hay, estoy muy bien, y aparte hay un letrero que está en inglés que dice, estimado turista, la Torah de la religión judía prohíbe a un judío entrar a este lugar, a partir de este lugar. Entonces si tú te sientes comprometido con la palabra de Hashem, no te vas, si fuiste a Tierra Santa para purificarte no vas a cometer un pecado. Entonces todo eso es, todo eso es derivado de la impureza que tenemos por haber tocado a alguien que tocó a un muerto o algo que está relacionado con la Tumat Met, que no hay forma de resolver, no hay forma de reparar, no hay forma de erradicar esa Tumat más que con la ceniza de la vaca roja para Hadumat. El Rav Haim Vital, que era el alumno de la Rizal hace como 400 años, en Fath, son los máximos de la Kabbalah, le preguntó a la Rizal, ¿por qué en nuestra generación podemos llegar solamente al nivel de Ruach HaKodesh y no al nivel de Nehuah, de profecía? Son dos niveles, Ruach HaKodesh es cuando una persona tiene un Ruach HaKodesh que le ayuda a ver cosas futuras que otros no ven, y Nehuah es de los profetas, que es una cosa, un nivel mucho más alto que Hashem se le presenta al profeta y habla con él. Una cosa es tener una inspiración que le hace ver el futuro, eso es Ruach HaKodesh, y otra cosa es Nehuah, Nehuah es una conexión directa con Boreolab, que es uno de los principios de Maimón y de Shakadosh Baruj Hu, Mishnabé, Shenehuah, ¿no? Shakadosh Hu da profecía a los profetas, Shenehuah, Moshe Rabbe, no alaba Shalom en él. Entonces él le preguntó, ¿por qué nuestra generación no podemos, el Galón de Biblia dijo, que pagaría, no me acuerdo si dijo cuánto pagaría, lo que sea, por ver a una persona que vio a un profeta. No por ver a un profeta, por ver a una persona que vio alguna vez a un profeta. Para que sepa cómo se purifica la persona cada vez que vea un tatequim. Por eso los tatequim hay que verlos en directo, no por video. Si en video, si no puedes hacerlo en directo, lo vemos en video. La prenderla es para ver cómo se ve su barba y todo. Es la irradiación que irradía la presencia de un tatequim. Entonces dijo el Galón de Biblia que no se puede imaginar el nivel de ver a una persona que haya visto. O, como dijo Abraham, para ver la contraparte. Dijo, Entonces es la misma idea. Dijo, pobre de los ojos que ven a los ojos de los que ven televisión. No dijo pobre de los ojos que ven televisión. Pobre de los ojos que ven a los ojos. ¿Por qué? Porque la persona se contamina. La persona cuando ve a un tatequim le entra a Kedusha, le entra a Santidad. Y cuando una persona ve a David Beckham o a Madonna, ¿qué le entra? ¿Qué le entra? ¿Nada? ¿Y si ven otras cosas? ¿Y si ven artistas? ¿Y si ven mugrosos? ¿Y si ven lo alenu, lo alenu, lo alenu, lo alenu, lo alenu? Entonces todo eso contamina a la persona. Qué pobre de los ojos que ven a los ojos que están contaminados. Entonces del otro lado, de los tatequim, Dichoso de los ojos, yo tuve ese juz de ver a una persona que vio a Hafez Haim. ¿En dónde? En el Echel. Sí, fui a decir Shachminian. Hace 22 años en Cuernavaca no había niñan. Fui a decir niñan en el asilo de Cuernavaca. Y había un viejito ahí de 93 años. Y me dijo el magia, me dice, este señor vio a Hafez Haim y estuvo en el entierro de Hafez Haim. Entonces yo le pedí una verajá y clasiqué con él y todo. Entonces esa es la que Dichá que recibe la persona cuando vea a un tzadik. Dichoso de los ojos, dijo el baúl de Kirna, ¿cuánto pagaría por ver a una persona que vio a un profeta? Entonces volvemos a Rav Haim Vidal. Le dijo Rav Haim Vidal a su maestro, Darí Zad, ¿por qué nuestra generación, hablando de él, en su generación hace 400 años, podemos llegar solamente al nivel de Ruach HaKodesh? Solamente. No se conforman a nosotros. Ni siquiera los andamos buscando. Yo tuve aquí una experiencia del Procurador de Justicia Militar, cuando vino a verme, los que saben un poco la historia ya lo saben, Jaime López Portillo Robles Gil, un importante en la política. Y me dijo, yo quiero llegar a Ruach HaKodesh. Así me dijo. Me dijo las palabras en hebreo. Yo quiero llegar a Ruach HaKodesh. Si quiere, no. Si quiere y sigue su lucha, lo va a lograr, seguro. Pero nosotros ni queremos. Sí, yo no. Bueno, usted es Ruach HaKodesh, que tiene esas seis repas. Tiene, espérense, quiere y lo anda buscando. No. Ah, eso, eso me refiero a querer. Querer, claro. Yo también quiero ser millonario, pues estoy cerrado así. No, me refiero a uno cuando quiere algo. Si quieres viajar a Australia, anda buscando en despedal.com todos los días. Ya hay lugar y hay avión. Qué bueno. Eso quiere decir querer. Querer que uno esté motivado a ver cómo hago para ver un día el Yawa Navi. Después de ver el Yawa Navi, un día tener Ruach HaKodesh. No estamos todavía. No sé si estamos mal o estamos bien. Yo al menos no estoy todavía. Estoy ahorita por ahora. Estoy procurando aprender cómo tratar mejor a mi mujer. Todavía no llegué al nivel de Ruach HaKodesh. De buscar tener Ruach HaKodesh. Porque no quiero ordenar mi vida todavía. Primero quiero ordenar mi vida. Y después que deje toda mi vida para ordenar. Y decir, bueno, ahora quiero buscar Ruach HaKodesh. Pero el Arif Gal, el alumno de Arif Gal HaKodesh, sí tenía esa inquietud. ¿Por qué en esta generación podemos llegar solamente a Ruach HaKodesh y no al nivel de profecía? Le contestó el Arif Gal. Jamás una persona en nuestra generación va a poder llegar al nivel de profecía. Debido a que no tenemos Pará al Humá. Que no tenemos la vaca roja. Que quiere decir que la impureza que provoca nos pone en un nivel inferior. Que no nos permite llegar a tener, esto lo digo como introducción al próximo Shabbat. Que es el Shabbat Pará. Que es el Shabbat que habla de la purificación. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a leer esta perashá la próxima semana? ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla. Porque estamos en los 30 días antes de fecha. Un Yehudí que tocó a un muerto, o que está tan mejor, no quiere meter saratevila, no quiere purificarse. ¿Tiene algún harán? No. La persona, si quiere conservar su nivel interior de su mar, con que se cuide de no tocar las cosas sagradas, lo que prohíbe tocarse en un mar, puede estar así mucho tiempo, algún día al año, que cada Yehudí, quiera o no quiera, se tiene que purificar. ¿Cuándo es? No, 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 más que ir por Pesach. ¿Por qué? Porque hay una obligación de cada Yehudí de traer un corban, que se llama corban Pesach. Todo judío es obligación de cada Yehudí, una vez al año, asistir al Betamigdash a Yerushalayim. Y había más gente en Yerushalayim, en Pesach, que en Yom Kippur. Porque todos los yuní del mundo tenían que ir a Yerushalayim a traer su corban Pesach. Hoy en día, que no tenemos corban Pesach, comemos la mazada de la Fikoman. Es a la una de la mañana, más o menos, cuando ya es tarde. En el último kazái de la mazada decimos, Dejer le corban Pesach. Esto es recuerdo del corban Pesach. Pero, cuando había Betamigdash, se traía el corderito. Y cada corderito participaban en el mínimo 10 familias. Y cada familia, mínimo 10 personas, más de unos 100 personas por cada cordero. Le tocaba a cada quien un pedazo de carne pequeño del corban Pesach. Y para que no se vea raquítico que están comiendo un bistec de 30 gramos, Se traía otro corban, se llamaba corban Jaligá, Acompañando al corban Pesach, para que el plazo sea un poco más grande. Y por eso comemos dos pedazos de mazada en la Fikoman. Uno de corban Pesach y otro de corban que venía acompañado al corban Pesach. Entonces, ¿qué pasa, Rabotai? Para que me da cuenta que Alejandro Magno, una vez quiso hacer el censo, ¿Cuántos Yehudí varían en el mundo? Los Yehudí del mundo estaban en Israel. Le dijeron, prohibido hacer censo. Prohibido, peligrosísimo. Hacer censo de Yehudí es peligro de muerte. Peligro de muerte. Si contas, el Yehudí nunca debe ser contado por números. La moneda y dice el Orajaí Macabos cuando es necesario, ni a través de moneda. Y cuando hay necesidad de un censo, se tiene que hacer a través de monedas. Incluso cuando hay que contar para miñán, si hay diez para miñán. No se puede decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. Dice un Pesach. Hay varios Pesachim que tienen diez palabras. Son diez Pesachim. O algunos dicen, Otro de Pesachim también. Hay Pesachim que tienen diez palabras. El que sabe, el Oshia es ameja mucho, se lo sabe porque hay canción. Conocen la canción, Oshia, es una ameja. Uvadej. Y ahora me acordé de un chiste. Aceptan que interrumpa la clase para contarse. Cuenta Ralph Lassery. Dice que una vez iba en una camioneta, un labrég religioso. Una camioneta que está permitido llevar diez pasajeros, llevaba cincuenta. Niños amontonados. Lo para una patrulla. Y le dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? Dice, no. Dice que aquí se puede solamente diez pasajeros. Dice, no, yo aquí tengo diez. ¿Cómo? Dice, vamos a contarlo. Dice, no, no se puede contar. Dice, entonces, ¿cómo vamos a hacer? De vida en poli. Es carácter, no te permito que los cuentes. Dice, ¿cómo? Dice, nada más se puede contar con un pasajero. Entonces empezó, Oshia, este, ¿conocen la canción? Le dijo al poli. Es una canción muy popular en Israel. Oshia es ameja, uvare es najalateja, ure, 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 ure. La palabra ure se repite muy tarde. Bueno, ure se repite muy tarde. Ure, 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 ure. No llegamos, no sabía. No se debe de contar, los de Urim, Iván y Nan, ahora que están, no sé si les llegó un mes que van a hacer algo para, algo de jalar, ¿no? Dijeron mañana, creo, no sé, un movimiento para, ¿no? No, mañana es, creo, mañana van a hacer, para frenar la enfermedad de la epidemia del cáncer que está pegando a gente joven, que ya es casi, casi lo alenú como gripa. Así, así dispusión ha ido alenú. Entonces van a hacer, allá según los, cuatro cosas van a hacer, las mujeres van a hacer jalar y algo de feilín, no sé qué. Entonces están buscando, están buscando hacer cosas para frenar maguefá, para frenar epidemias. Una de las cosas que hay que hacer, la persona no sabe. Si es uno, dos, tres, cuatro, a uno le pegó. Uno no sabe. Y después lo descubre, después de dos, tres meses, que tiene algo. Si como le vino, solo Dios sabe. Dios sabe y la Torah también sabe. Hay cosas que son peligrosas. No, tampoco hay que sugestionarse, pero hay que cuidarse. No contar ni a los niños, ni si guarden los pasaportes, con oro celesto, números no. Entonces Alejandro Magno, que era el emperador romano, que emperaba la época ahí, en la época de Hanukkah, post-Hanukkah griega, él dijo, yo quiero saber cuántos judíos se eligieron, no se puede contar. Dijeron, pero yo quiero saber. Entonces dijo, a mí, puedes contarnos. No, cola del Corban Pesaj. Las colas del Corban Pesaj, que no se sacrificaban. Y con eso vas a poder saber. Dice que contó, y había un millón doscientas mil colas. Está en la Gemara del Masejo del Pesajín, hoja sesenta y cuatro. Después lo vi, contó, un millón doscientos mil borregos se trajeron de Corban Pesaj. Y cada uno era de diez familias mínimo, y cada familia mínimo diez integrantes. Entonces calculenle cuántos judíos habían en la época de Alejandro Magno en Yerushalayim. Un millón doscientos mil por ciento. ¿Cuánto es? Un millón doscientos mil por cien. Un millón doscientos mil por cien. A ver, agréguele un cero. Un millón doscientos mil por cien, agréguele un cero. Son doce millones. Por eso no le van bien los negocios, mora. Estoy vacilando. ¿Cómo? A ver, un millón doscientas mil borregos. Y en cada borrego diez familias. Y cada familia diez integrantes. ¿Cuántos integrantes comieron Corban Pesaj ese año? A ver, problema de matemáticas. ¿Ciento veinte millones? A ver, un millón doscientos por diez. Un millón doscientos por diez son doce millones. Doce millones. ¿Y doce millones por diez? ¿Es cierto? Estamos hablando en Jerusalén, en la época de Alejandro Magno, después de la destrucción del primer Betamigdash, que el pueblo israelí se diezmó un noventa por ciento. Después de que las diez tribus ya no estaban, las diez tribus ya no volvieron, claro. Y las diez tribus se fueron en el primer templo. Y no regresaron. Estamos hablando solamente de tres tribus. Yehudá, Biniamín y Leví. Y un poquito de mezcla de otras tribus. El noventa por ciento del polifrán ya no estaba. Después de todas las matanzas que hubo, el holocausto que hubo en el primer templo. Fue una vez, sesenta años, se regresaron. Ahí, en esta época, doscientos años después de haber construido el segundo templo, había 120 millones de Yehudín en Jerusalén comiendo corbantes. Ken Yiru, muy bien, ¿dónde cabían? Porque se llamó tierra de venado. La tierra se estiraba. La tierra se estiraba. Uno de los diez milagros que hubo en Jerusalén, en mi Amar, lo Amar, Adán, Tzadli, Amacón, Sealún, Mirusalén. Porque todos dormían en Jerusalén. ¿Dónde había hoteles? Nunca dijo una persona, no tengo lugar donde dormir en Jerusalén. Uno de los diez milagros que hubo en el Betamidas. Entonces, rabos hay, por ser que hay una vez al año, que todo judío está obligado a purificarse. Porque todo el año uno puede decir, no me purifico y no me acerco al templo, me quedo fuera del templo. ¿Sí? No tengo necesidad de entrar al templo. Pero hay una vez al año que está obligado cada yeudí de acercarse al templo. ¿Cuándo es? El día de víspera de Pesach. Para traer el corbán Pesach y para poder comerlo. Y todos los yeudí tienen sospecha de sumar, ¿eh? De haber tocado a un muerto, alguien tocó a un muerto. Entonces, el procedimiento de parado, más treinta días antes de Pesach, avisaban, señores, apasen su turno para el servicio de purificación de la vaca roja, para que puedan estar disponibles a poder entrar al Betamidas el día de Pesach. Por eso se lee esta peracha la próxima semana. Cuando salga el segundo cese, ustedes, las cañones de la conferencia de Marcela, son privilegiadas de saber el por qué. Mucha gente de ahí va a escuchar, y sabe, para, 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 no saben ni qué onda, y ustedes sí saben. Pero, la pregunta que pueden preguntar, que pueden preguntar ustedes es... La lectura no es purificada. Es no. Hoy en día no tenemos corbantesa. No hay corbantesa. Entonces, ¿qué necesidad hay de leer la peracha de la vaca roja si no hay corbantesa? ¿Me entendieron? Cuando había corbantesa había que anunciar, purifíquense, porque viene Pesach y necesitan transferencia, que no hay corbantesa. No hay obligación de purificarse, y aunque hubiera obligación, no hay posibilidad de purificarse con la vaca roja. Entonces, ¿qué caso tiene que leamos esta peracha? Entonces, la respuesta, la respuesta a la voz hay, que vamos a dar, son dos. Una respuesta, primera, es que nosotros creemos, por error, que este PESA no vamos a hacer por gran PESA. Eso demuestra que estamos fallando. A la tercera pregunta que le preguntan a la persona en el examen que no hay, bueno, 120 años. La tercera pregunta, ¿esperaste todos los días la llegada del Mashiach? ¿O tenías otros proyectos? El que tiene el Muná, como el Jafet Haim, que cada vez que hacía una cita a la mañana a las 4 de la tarde, ponía una cláusula entre paréntesis, si es que no llega el Mashiach antes, hacía el Jafet Haim. Dice, ¿cómo puedo hacer una cita para mañana si yo estoy esperando que hoy llegue el Mashiach? Pues, ¿cómo voy a hacer una cita para mañana? Entonces, cada vez que adquiría un compromiso, decía, para no quedar mal, y para no fallar a mi palabra, que nunca la he fallado, entonces te digo, nos vemos tal día si es que no llega el Mashiach. Reservo tal boleto de avión si es que no llega el Mashiach. Pones una cláusula en la línea aérea. Si llega el Mashiach, el boleto está cancelado, nuestro boleto ahí trae él. Entonces, yo dije, nosotros estamos equivocados en decir, ¿para qué hacemos la vaca roja si igual no hay corván pesa? ¿Cuándo hay corván pesa? ¿En qué mundo vive? Hoy no tienes corván pesa porque, claro, pero mañana ya va a haber, este año ya va a haber. Bueno, entonces, primer mensaje que vamos a dar de Shabbat Hashem, el hecho de sacar este Shabbat es despertar en el corazón de decenas de miles de yodín del mundo que van a venir y que escuchan a Pesach. Que prepárense para hacer el próximo pesa en Yerushalayim. Y para eso necesitan purificarse. Y para purificarse van a necesitar la vaca roja, y prepárense para que venga la vaca roja. ¿Está bien? ¿Te gustó? La vaca roja. Bueno, la segunda... La segunda explicación la vamos a decir en la conferencia de mañana, ¿verdad? O en Shabbat Pará, cuando vamos a leer la Perashat Pará. Y el que no estuvo ni mañana ni en Shabbat, que la vea en el Shem Toh, ahí en la introducción a Perashat Pará, explica otra explicación por qué hoy tenemos que leer esta Perashat y hoy no tenemos vez amigas. De todos modos, yo me quiero agarrar de la primera. Nosotros tenemos que saber que tenemos que estar preparándonos para la etapa final de la historia. El mes de Nizán es el mes más propicio para la llegada de la geula, como dice la Gemara de Nizán de Igalo. En Nizán fue la primera redención de la historia, y en Nizán va a ser la última redención de la historia. La vocación. Hay una relación muy estrecha entre Purim y Pesach. Como empezamos la clase hoy, Nishenishmá Sadat Marvim Besimjá, dice Rashid, Marvim Besimjá mi penea Purim o mi penea Pesach. Quiere decir que el Marvim Besimjá se incrementa la alegría, no está limitado al mes de Adar, sino es mes de Adar y sube más la alegría en el mes de Nizán. Mi penea Purim o mi penea Pesach. Hay una relación estrecha entre Purim y Pesach, y de eso vamos a hablar ahora. La Gemara dice, Shualim Besim, hay que empezar a preparar las alajot de Pesach 30 días antes de Pesach. ¿Por qué? ¿Por qué hay que empezar a preparar? Uno dice porque son muchas. Hay muchos alajot. Muchos alajot. Hoy viene una persona, entró a mi oficina, quería ver una muestra de la Gala de Pesach de Shento, y le estaba mostrando yo al final de la Gala, Hadni y Odea, me dice, ¿eso qué es? Hadgarriar, Hadgarriar. Me dice, ¿eso qué es? Y yo nunca... Digo, ¿cómo en tu casa tu abuelita no cantaba? Hadamadna, wa Hadamadna. Dice, no, no sé de qué me está hablando. Dice, ¿cómo hay el cabrito, cabrito? Hadgarriar, Hadgarriar. Y el Shirashirim. Es decir, la gente dice, no, ¿sabe qué pasa? La verdad es que uno se fastidia con los niños y se levanta uno en la mitad. Y ya después de... No llegan muchos, no llegan a la cuarta copa. Muchos no llegan a la cuarta copa. ¿Por qué no saben la importancia, no saben la trascendencia? Sabotai. Vamos a ver, vamos a explicar, 30 días antes de Pesach, no es solamente preparar la Salajot, porque sí es importante, de saber cómo llevar un Ceder bien hecho. Pero no solamente eso. 30 días antes es conectarse, empezar a conectarse con la luz de la noche, de la noche de Pesach. La noche de Pesach tiene una luz, una energía, un voltaje que puede transformar la vida de la persona. Por eso se llama Lela Ceder, la noche de Ceder, la noche que pone Ceder en tu vida, que puede ordenar tu vida, puede acomodar todas tus cosas. El orden. El orden, la noche del orden. Todo, se puede ordenar tu estado de salud, tu estado psicológico, anímico, tu matrimonio, tu negocio, tu panasá, tu sigire, todo. Todo, de saber, Lela Ceder. Esta noche es una noche de mucha luz, de muchísima luz. Pero, ¿qué pasa? Si una persona trae un aparato de 110 y lo conecta a un voltaje de 220, se quema. Y si traes un aparato de 220 y lo conectas a mil, se quema. Aquí está el problema. Que la noche de Pesach tiene 5.000 kilowatts o mucho más que esto, muchos kilowatts de energía, de luz, para darte todo. Pero si el aparato que trae no es adecuado, entonces se puede quemar. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, le voy a poner un transformador para que reciba menos, reciba según. Entonces, cada quien va a recibir la noche de Pesach luz según el equipo que tiene. Y ese equipo, el tiempo que tarda en hacerle upgrade, ¿saben qué es upgrade? Shidrú, de hacerle ascenso al equipo, dura 30 días. Desde, ¿y esos 30 días cuándo empiezan? ¿Cuándo es el primer día que hay que empezar a prepararse para Pesach? Dice Shuhana Ruk, el día de Purim. El día jueves pasado, ahí yo tengo la costumbre siempre antes de empezar la seguridad de Purim en la tarde, digo, la botella vamos a decir una alajada de Pesach. ¿Y qué alajada de Pesach? En la noche de Pesach se toman cuatro copas y hoy se toman cuatro botellas. ¿Sí? ¿Sí? Para empezar en el ambiente de Purim, pero de paso dijimos una alajada de Pesach. ¿Y tiene algo que ver? ¿Tiene alguna relación? Entonces, Rabotai, desde el día de Purim ya estamos hablando de Pesach. ¿Por qué esos treinta días? ¿Y cuál es la fusión? ¿Y por qué el tema de Marvin de Zincra? No solamente eso. La Gemara dice que en realidad el milagro de Purim sucedió el primer hadad en el mes doceavo. ¿Cuándo lo celebramos? El segundo hadad. Cuando hay dos hadad, lo celebramos en el mes treceavo. ¿Por qué lo celebramos en el mes trece si el milagro fue en el mes doce? Contesta la Gemara para juntar Geulá le Geulá. Para unir la Geulá de Purim a la Geulá de Pesach. Los dos fueron salvación. Los dos fueron redención. Uno fue salvación de la cárcel y otro fue salvación de la muerte. Es decir, el de Pesach fue salir de la cárcel y de la esclavitud y el de Purim fue de una muerte segura a la vida para unir estas dos. ¿Por qué tenemos que unir estas dos estas dos Geulós? Rabotai. ¿Por qué tenemos que unir estas dos Geulós? Ahora vamos a dar vamos a dar a Hashem un Geulós grande como les dije al que aguante hasta el final de la charla va a salir diferente la visión de cómo ver la vida. Rabotai, vamos a recordar un poco la historia de Purim. ¿Por qué se llamó Purim? por el sorteo. Hamán hizo un sorteo. ¿Qué fecha le dio el sorteo? Trece de Adal que fue el día que fue el día que fue el sorteo. ¿Qué fecha Hamán hizo el sorteo? ¿Qué fecha? A ver quién sabe. ¿En qué fecha Hamán que dice acá la mora Miriam mi amor a mí dice que fue el Nisán? ¿Qué día de Nisán? ¿Qué? No, hay que decir el día exacto la Megillah la Megillah de Purim que es texto sagrado dice fecha exacta como dice Paul Johnson ya lo mencioné varias veces un escritor que escribió la historia de los judíos ya murió hace 20 años me dijo que murió es inglés un escritor de Inglaterra y el libro está traducido en varios idiomas yo recomiendo mucho leer este libro un libro de 700 páginas se llama la historia de los judíos de casualidad lo encontré cuando fui a comprar una Coca-Cola en el aeropuerto de Ezeiza antes de subir al avión dije una cosa y veo el libro escribido ahí la historia de los judíos y me lo leí en el avión y luego lo tengo ahí en el mano marcando algunas cosas así porque no es de Torah pero marcando cosas muy impresionantes en la introducción de su libro dice la única religión que tiene una historia documentada con fecha y dice lo demás como este sañón el otro sañón esta documentación es la religión judía y aquí hay cuatro puntos que destacan en esta religión otra es la única religión que insiste que la historia tiene un propósito porque la gente dice historia 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 y el pueblo judío desde el principio decía no la historia está construyendo algo para llegar a algo pero no las demás religiones dicen no uno nace muere y sube arriba y le da 70 vírgenes y su hijo Mahoma el otro dijo que le dan no se que y la religión judía dice no acá abajo acá en este planeta la historia está llevando a algo y eso le da fuerza a los judíos de pasar inquisiciones de pasar holocaustos porque saben que están avanzando hacia algo hacia algo que el mundo no lo sabe o no cree en eso nosotros si creemos que está la historia llevando a algo entonces dice la Megilat Esther Morán fecha precisa en que día Amán hizo el sorteo en que día dice la Megilat Esther en el mes primero en el mes de Nisan fue el sorteo si y donde dice que era el día 13 donde dice que era los escribas del rey y la imprenta real sacaron los los pósters del exterminio bajó de Shavishon el mes primero el día 13 así está el Megilat Esther capítulo 3 bueno ok entonces cuando cuando Mordejai va por la calle y ve el poste les dije a ustedes que no vayan a la fiesta de Ahas Feroz los Yudim no podemos celebrar junto con los Goín les dije aunque la comida era kosher el ambiente no era kosher y ahora acá están las consecuencias hagan Teshuvah hagan algo estaba desesperado se puso a costal se puso de luto Mordejai cuando la reina Esther que era la esposa de Mordejai o la prima también se enteró de que Mordejai está de luto mandó a Atah a un ministro a preguntarle a Mordejai que pasa que sucedió como no está se enterada era una noticia fresca le mandó el edicto le mandó el escrito le dijo lee esto tienes que ir con el rey a Cacheros a pedir por tu pueblo le contestó Esther como voy a ir si hay una ley que el que entra sin audiencia le corta la cabeza al momento sin paciencia no hay juicio y yo tengo 30 días que no me citan en el palacio del rey le dijo Mordejai altera mi de nacer esto porque tú te crees que estás salvada porque eres esposo del rey el que sabe que está en un peligro de muerte hace lo imposible por salvarse y si tú estás poniendo pretextos es porque te sientes que tú estás salvada dice si tú no vas a intervenir ahora Dios va a mandar la salvación de otra parte y tú y tu familia no quedará nada de ellos el pueblo de Israel se va a salvar tienes tu oportunidad de ganarte toda la mamá recibió el reproche y le dijo entonces si es así por favor rey reúne a todos los yudín que están en Shushan toda la comunidad judía que están concentradas en Shushan y ayune en tres días y tres noches de alto gelu de altitud ni comer ni beber y también yo y mis muchachos vamos a ayunar y el tercer día del ayuno con la fuerza del ayuno voy a llegar con el rey me toca morir pues mi modo va a ser mi intento dice la Torah y transgredió Mordejai pasó la ley Mordejai e hizo todo lo que le ordenó el ser ¿por qué dice transgredió Mordejai? que es Mordejai claro tuvo que hacer un pecado porque si estamos el 13 de mis años son tres días de ayuno el 14 es el día de ser empieza se puede ayunar todo está prohibido ayunar entonces como por la circunstancia Mordejai transgredió la ley y dictaminó un ayuno colectivo comunitario hombres mujeres y niños los niños no estaban obligados a ayunar pero cuenta que no querían comer le decía Mordejai la víspera de fiesta el primer día de fiesta que el segundo día de fiesta por los tres días del ayuno entonces si muchos no sabían eso ¿verdad? por eso venimos a aprender cosas nuevas Baruj Hashem entonces Rabotai Rabotai aquí hay una pregunta una pregunta muy muy sencilla hay un problema grave que es lo de Amán el problema está postergado para dentro de once meses desde que salió el decreto hasta cuando iba a suceder faltaban once meses había que hacer algo comunitario para estremecer los cielos para el ciberaón pero está el quipe ya está preparado para la noche de fiesta el surjanoré la lechuga el jarose está todo toda la comida el conje está lleno tenemos un mes cocinando y limpiando y haciendo la mazá puede haber dicho la comunidad a Morejai y Morejai mismo buscar el sentido común si miren Rabotai estamos en una situación muy difícil hagan muchas de filas ahora no podemos porque es siesta no podemos ayunar vamos a hacer acabando festas vamos a hacer una que necesito de luz una reunión de despertar general de toda la comunidad y tomar medidas que vamos a hacer para enfrentar este decreto tan duro de Amán que necesidad ya que está inmediato esta es una pregunta que se me ocurrió este año porque inmediato si fuera que el decreto era inmediato hay que hacer algo inmediato pero el decreto está para dentro de once meses pusieron fecha Amán puto fecha entonces tienes chance acaba de pensar y nos sentamos con calma a ver que hacer ahora hoy a ver la gente estaba haciendo vedicato también y recibía la noticia es ayuno es ayuno empieza el ayuno aquí era esa es la noche de la vedicato el día que se anunció el ayuno la noticia de la vedicato bueno como ayuno y la comida de la carne y el pollo se va a pudrir todo todo lo que no había conje a Pabotay aquí 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 de Marcela privilegio privilegio de los presentes y también de los que la van a escuchar porque aparentemente ahora sí está grabando vía remota Pabotay ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ustedes saben que la noche de Pesach se llama Lel Shimurin Lel Shimurin una noche de protección Shimurin de protecciones una noche de protección una noche que en cada año hay protección entonces son muchas protecciones una noche Shimurin una noche de protección una noche protegida por eso por eso se acostumbra a abrir la puerta en la cuarta copa se abre la puerta Shepo Hamad y también se lo dije a esa persona en la mañana cuando le mostré la gada y dice nosotros no lo hacemos no sabía y que no lo hacen por ignorancia en toda la pagadota se abre la puerta a la hora de la cuarta copa la gente dice que se abre la puerta para recibir a Yohanaví pero no es verdad la puerta no se abre para recibir a Yohanaví la puerta se abre para demostrar que esta noche estamos protegidos y por eso es la única noche del año que el Shema a la mitad no se dice completo se dice a la mitad el Shema que se dice antes de dormir y ya vieron que se dice en la noche desde Seder se dice eso sí hay que decir a por quien el Sheder hubo un incidente con la cuñada o algo a la suegra a todos eso sí hay que decir la no se dice todo eso es la protección de los miedos de las noches pero acá como acá no hay hielo esta noche porque es se saltea esa parte esa noche de protección entonces Rabotai entonces escuchen escuchen porque son Hirushim parte de los Hirushim lo dije en Shabbat en la tarde porque como hubo lluvia mucha gente no pudo llegar y aparte no se pudo grabar pues ahora viene esto Rabotai ¿por qué comemos Matzah la noche de Pesaj porque no alcanzó a fermentar y porque no alcanzó a fermentar que de Hipazón porque tenía que salir rápido en el Smith y la carne el Corban Pesaj también dice bajalcemos todo de Hipazón lo tienen que comer de Hipazón de prisa lo tienen que comer el Corban Pesaj de Hipazón empieza todo rápido la masaica sale rápido la pregunta es una pregunta muy fuerte ¿qué prisa había para salir de Egipto? salir de Egipto iban a salir hasta la mañana siguiente en la noche no iban a salir de Egipto entonces ¿por qué tenían que comer tan rápido la carne del Corban Pesaj y por qué la matar tan rápido que no se orné la salida de Egipto iba a ser mañana ¿qué tanto Hipazón? ¿qué tanto Hipazón? Rabotai hace como 10 años aproximadamente cuando estaba de moda y ahora me voy a entrar un poquito en las cosas que están pasando en Israel cuando estaba de moda los terroristas hombre bomba una cosa que el mundo no estaba preparado para eso porque la base del sistema de seguridad mundial es que una persona no arriesga su vida entonces tú por ejemplo no puede viajar no puede viajar el equipaje de una persona cine pasajero es una ley si una persona últimamente no subió al avión detienen el avión bajan su equipaje ¿por qué? porque puede haber una bomba y que si él va no puede haber una bomba la lógica dice que una persona no va a querer morir entonces en eso se basa la lógica porque cuando aparecieron los hombres bomba y ya vinieron las torres también todo es contra la lógica Israel mismo no estaba preparado para enfrentar ese tipo de cosas que una persona viene armado de bomba a auto explotarse todo el año muy duro muy duro muy fuerte hasta que Baruj Hashem por ayudar a volar se frenó no sabemos por qué y cómo se logró frenar ese concepto ya tenemos muchos años que no se escucha y que no se vuelve a escuchar había mujeres bomba también hasta que llegaban a ser niña bomba porque también porque dicen nadie va a revisar a una niña y le meten por eso hoy no revisan en aeropuerto hasta las carriolas pues revisan las carriolas que la revisan bien porque saben que ya no hay no hay límites para los terroristas no hay valores la noche de Pesach iba un grupo de yurín muchos cientos de yurín a pasar Pesach en un hotel en Netanyahu entonces es una ciudad turística y cuando estaban a punto de entrar al CEDER en el pasillo estaban todos aperincherados porque hasta que abren la puerta del comedor entre que acababa de hervir hasta que abren la puerta del comedor a ver si se tardan quieren organizar todo bien estaban todos esperando que se abran las puertas del comedor ahí se explotó un hombre bomba lo adentro hubo decenas de muertos la noche de Pesach y más de 100 heridos una carriacería humana una tragedia muy dura en el de Israel los que estaban en todo Israel no se habían enterado porque ya no hay noticias pero aquí como estábamos ocho horas antes aquí ya los vimos lo vimos en la noticia fue muy triste entramos al CEDER muy triste 10 años 10 años 10, 11 años si en una CEDER en la noche entramos muy triste y los jazamines estábamos en un conflicto porque la gente preguntaba ¿no es el Shemuri? ¿no es la noche protegida? y a mí me tocaba cada año estable la CEDER en Polanco y cada año me tocaba dar de la Shá la segunda noche de Pesach en un crisis era ya más o menos tenía ya 15 años hablando cada año y me tocó ese año también hablar pero los jazamines evadían el tema pero es que ahora estamos ahí concentrarnos en la simjá de Pesach no hay que pensar en cosas tristes evadían pero la gente la tenía la pregunta adentro ¿dónde está en el Shemuri? y cuando le tocó hablar a Ramale así lo inspiró para guardar el tema ¿qué quiere decir de el Shemuri? una noche de protección ¿qué? una noche una noche de protección ¿qué es? darme una noche buena en el calendario no existe no existe una noche de protección eso es brujería eso es una no, no, olviden olviden entonces ¿qué es leer Shemuri? ¿qué es leer? no, Shemuri es protección ¿pero cómo funciona? le voy a decir cómo funciona la botella la Gemara dice en Midrashan Jumam está espectacular Midrashan Jumam perasham ischatim sobre un pasú un versículo que dice así dice el pasú todo lo que yo les enseñé a ustedes se cuidarán ¿así se dice? ¿se cuidarán? no cuidarán todas las mitzvot cuidarán no se cuidarán la Torah dice tishameru 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 quiere decir cuiden tishameru es como cuando dice alguien cuídate ¿no? cuando dice alguien cuídate una cosa es cuídate una cosa es cuídalo la Torah en vez de decir cuida las mitzvot dice cuídate cuídate las mitzvot ¿cómo cuídate? dice en Midrash más de lo que la persona cuida la mitzvah la mitzvah cuida la persona dice cada vez que la persona hace una obra de bien fabrica un ángel protector y ese malaj lo cuida ujol a ser amarte a lejen y en todas las mitzvot que yo les ordené a uno me dice oye ¿por qué hay tantas mitzvot en tanto de guarura? que bueno porque hay tantos peligros que necesitan muchas que bueno que tenemos los huelos tienen nada más siete formas para protegerse siete mitzvot y los de unis tenemos seiscientos trece formas para protegerse no dice cuida las mitzvot cuídate con las mitzvot si cuando haces una mitzvah fabricas un ángel de protección trae el Midrash ahí en Homa que Hashem va a ordenar sus ángeles que te van a dice el Midrash sus ángeles quienes son las mitzvot las mitzvot que Hashem te ordenó son los malají que te protegen cada benicat que hace la mujer para prepararse para su pedila cada una es un ángel y hay veces mujeres que dicen no me puede perdonar una no puedo ser una en vez de dos al día una al día una al día hay fórmulas de evadir hay formas de evadir la alajá y hacer lo mínimo Hashem está dando la oportunidad a la mujer antes de meterse a la tevilá de hacer 15 ángeles 15 malají el del efect alá la vedicada de la mañana la vedicada de la tarde los 7 días la vedicada de la tevilá cada una y una porque lo está haciendo solamente porque Hashem ordenó está fabricando un ángel un malaj las mitzvot que la persona hace fabrican eléven es la registra de los morales dice eléven es la en la pera shatbo bajas el témo todo el hipadón ¿por qué motivo había que comer el cordón pesa rápido? ¿por qué había que comerlo rápido? porque a la medianoche exactamente a la medianoche de pesa del 15 de Nisan iba a pasar una epidemia la más grande de la historia que iban a morir los primogénitos de todas las clases las egipcias pero era una muerte no se puede uno imaginar en cada casa en Baix en Shammet no había casa que no había por lo menos uno había más de uno ¿por qué más de uno? si Moshe dijo primogénito porque las mujeres egipcias tenían varios primogénitos otros hombres sí de solteros de muchachos solteros embarazaban y el marido no sabía el marido pensaba que había un solo primogénito en la casa y el primogénito va según según el semen entonces había primogénitos paternos que los maridos no sabían se morían 3, 4 en cada casa y los gritos y los gritos se escuchaban los gritos hasta Yerushalayim ahora cuando viene el ángel destructor para hacer una muerte masiva es muy difícil que se salven los buenos porque hay una regla que cuando viene el ángel destructor no distingue entre el bueno y el malo puede distinguir que tiene que ser un bueno 100% bueno porque si el bueno tiene algo de malo ya lo haga se lo lleva de corbata él también es como que díganlo a alguien o que venga un ataque nuclear que venga un ataque nuclear que caiga una bomba atómica y que a unos le pegue la radiación y a otros no es algo es algo totalmente milagroso es un ataque nuclear lo que pasó la noche de Pesaj y que se mueran de repente y que se salten por llamarse Pesaj a hacer pasar entonces ese milagro requería mucha fuerza de protección demasiada fuerza de protección dice el Ebenesra del hijo Hashem coman rápido el corban Pesaj y la Mazah para que la Mitzvah esa que a la hora que pase el destructor ya tengan otra protección más que es el corban Pesaj y la Mitzvah de Mazah para votar hay un libro que sacaron en Israel que el Yehudí desde la noche de Vedicat James hasta Apicomán cumple 101 Mitzvot entre Vedicat James y Kemal James y al otro día eso en todo lo que se hace desde la noche de la Vedicat hasta Apicomán 101 Mitzvot yo creo que no hay una noche en el calendario creo que el Yehudí esté más protegido con más ángeles alrededor de él que esta noche están de acuerdo porque si cada Mitzvah fabrica un ángel y tengo 24 fabricando 101 ángeles y todo el pueblo dice a él ¿por qué? porque hay más judíos que se sientan la noche de Ceder que los que van aquí por aquí en la noche de Calnidre el porcentaje es más alto 95% de los judíos del mundo se sientan la noche de Ceder a Ceder entonces el pueblo de Israel tiene la protección ¿de qué? no de noche buena no hay noche buena eso es ni más de modo no de noche buena es una noche de protección ¿de qué? una noche que tenemos tantas Mitzvot que estás muy protegido por tantas Mitzvot ¿qué haces? ay, ay, ay ¿por qué cuando se abre la puerta? en la puerta cuando abres a la primera copa porque sabían hiciste las Mitzvot todavía no comiste a matar en la cuarta hasta la parte final ahora sí ahora sí me siento muy bien protegido ¡abran la puerta! estoy muy protegido el hombre bomba se explotó antes que empiece el Ceder a las doce de la noche no se hubiera podido explotar imposible Leche y Murilo es una noche de protección no de protección la noche las Mitzvot de la noche son las que protegen y este desgraciado árabe maldito logró explotarse antes de que alcancen a invitar a los Guaruras ¿cuándo invitas a Guaruras? la primera copa el Kirush van llegando van llegando durante la noche si fuera a las doce de la noche no se puede haber explotado eso dijo eso dijo Ramales en el Quimis de Polanco esa noche y todo esto se lo digo ¿por qué? porque hoy como están las cosas y con tantos peligros que hay a nivel internacional y nacional necesitamos crear protección y la noche que crea más protección de todo el año es la noche de Shimuri la noche de Pesach y cuanto más preparación vas a hacer desde ahora para la noche Pesach más fuerte más fornido a ser Guarura que vas a tener más musculos entonces por eso hay que empezar a ver entonces rabotar espera Marca volvemos a Ester a eso queremos llegar ¿no? espera Marca Ester la reina sabe que hay un peligro grave de extinción del pueblo y sabe que hay que enfrentarlo hay que hacer tres ayunos dice así como Amán estuvo buscando la fecha apropiada para exterminar a los jibris se han visto buscar la fecha apropiada para poder defender la guerra no hay una mejor fecha de protección para enfrentar a los enemigos de Israel que los tres días primeros de Pesach porque mientras Amán estaba programando destruir a Israel los jibris estaban regresando con la velita al jamez y mientras estaban pegando los pósters los jibris estaban quemando al jamez y mientras estaba Amán programando sus cosas y estaba levantando la primera copa y la segunda copa y contando pero con una diferencia mucha gente se sienta a la noche del fede para llegar a su janore esta noche no hubo su janore usted leyó la neguila la escuchó o no la escuchó en Matela yo creo dice el bejaján gritó aquí gritó no se iría dice la neguila después 72 horas seguidas de ayuno entonces están haciendo ustedes la primera copa probablemente si la tomaron porque es obligación la matzah comieron que eso no rompe el ayuno igual que en Kipur que hay una cantidad que no rompe el ayuno y si comieron la medida mínima lo único que tuvieron que abstenerse es de su janore esta noche nadie se sentó en la mesa para la cena de Pesaj los que se sentaron se sentaron para contar para cumplir con la mitra de contarle a su hijo que Dios se sacó de Mitraim y Rosetí de Italtí de Galatí de La Castilla y le hicieron le dieron más fuerza a la lectura que a la comida le dieron entonces ahora en el chin dijeron Alel porque te dice Alel en la garra dijeron Alel en la mañana otra vez dijeron Alel 6 meses se dice Alel en 48 horas en la noche segundo fe hicieron segundo fe pero no hicieron en su sana vida claro que es por clares ahora y se hacen dos en Israel hacen un fe de traer afuera dice segundo fe otra vez y todos en ayunas el tercer día dijo Esther ahora si ahora si con estos millones de guaruras que tenemos de tantas mis voces que se hicieron y ajúntala con los tres días de ayunos ahora me lo como crudo amán ahora si dijo este malado dijo recuerguenlo ahí porque digo esto porque el día de Pesach es un día propio para destruir enemigos porque no por el día porque estamos cargados de mitzvot cuando hacemos las mitzvot de Pesach nos conectamos con el milagro de la salida de Egipto y con esa fuerza podemos lograr otro milagro para votar si tienen cinco meses más les voy a decir la bomba la bomba que les dije que va a cambiar la vida de la persona y para entender lo que pasó estos últimos días en Israel lo que está todavía pasando porque esta noche se supone que ya hay tregua pero esta noche mandaron un misil a Beersheba Beersheba es una ciudad muy poblada lo lograron detectar en el aire con el patrio pero quiere decir que la tregua es jarta ok es de cartón rabotai el día tercero del ayuno como dijimos que ya venía en el pueblo de Israel con toda la energía viene viene Hamán y decide colgar a Morrejai entonces va y le dice a Hasheros ahí la migla cuenta la historia de que Hamán lleva a Morrejai por las calles le dice así se le tiene que hacer a un hombre a Cheramele Jafez Bicaró ahí empezó la caída de Hamán cuando tuvo que llevar a Morrejai por todas las calles diciendo así se le hace al hombre que el rey quiere su honor lo hicieron de ropa así ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿dónde era escuchar una migla? aquí el jaján bailó cuando dijo eso bailé pero no me di cuenta así me imaginaba yo a Hamán brincando así caja así se le hace al hombre que el rey quiere su honor este es el hombre que el rey quiere su honor Morrejai no había camas me quedé de trancas en el cuero me lecé en el tapete luego me desperté y Barujas yo me fui poniendo estaba happy pero ya no borracho y vinimos aquí a decir a Arvid primer año que nos hablamos en el lineal de Arvid después de la borrachera de Purín mi hija ahorita me dijo vamos a estudiar un rato estudiamos un rato Guemará voy a la casa ya que lleguen a dormir y de repente habla mi yerno que va a venir a cenar mi hija también estaba medio así tomado entonces mi esposa me dice los voy a bajar a atender pero no te duermas porque no me gusta ir a dormir cuando estás dormido me gusta que me esperes dije pero yo tampoco te voy a apurir que voy a hacer no te duermas y tal que los tengo que atender se los haciendo rápido y subo mientras empecé a jugar con mi iPad tengo mi juguete nuevo y estoy emocionado con él paso mi juego dije voy a buscar en iPad información de la amiguita de expert la verdad la verdad me arrepiento que no lo hice antes después no podía creerlo no podía creerlo y vi por primera vez que existe un comentarista de la amiguita que se llama Ral Bag Ral Bag es un Rishon que escribió comentarios sobre todo el Panajas de 700 años pero yo no sabía que tenía también explicación de la amiguita y terminando la amiguita dice 60 aprendizajes de la amiguita para la vida práctica y empieza a decir la forma de negociación cómo está el negocio cómo pedir primero lo poco y después pedir más y explica este aprendiz impresionante impresionante cómo hay que hacer caso a la esposa ¿sí? sí porque le dijo porque la esposa le dijo a que hagan un árbol para que y aparte dijo vea la fiesta alegre y él fue a ver fue contra la esposa le fue mal así trae perfecto aprendizaje y ahí trae una pregunta esto la verdad la verdad la verdad creo que poca gente en el mundo sabe esto en el mundo en el mundo pocos deudín del mundo saben lo que ustedes van a escuchar ahora de veras de todos los jajamines de México no sé si hay dos que los hacen dice así ¿qué necesidad había de este show? así preguntaba el show de que Amán lleva a Mudejai por todas las no es el comité central que hay que conservar un profil bajo ¿para qué queremos este show? el show de que Amán lleva a Mudejai así se le hacen obras ni Mudejai no quería el show tampoco Mudejai ¿qué hizo Mudejai después del show? se volvió a poner el costal y dice entonces Bayazo Mudejai volvió a seguir rezando ¿qué es todo esto? me entendieron está bien que colgaron la mano es necesario pero esta parte del show era innecesaria está de más está de más es la parte más divertida de la medida es la parte para divertirnos para eso hacer no hacer cosas para divertir es una pregunta muy buena nunca se me ocurrió porque desde chiquito nos cuentan ahí llevaba a Mája y a Cé la isla y a Cé la meleja y a Cé y a Cé y para qué eso no fue parte del milagro eso no era necesario para el milagro lo que sí era necesario para el milagro era el encuentro de Cé a Cáceros llaman para decirle este es el malvado y que a Cáceros diga cuélguenlo esa sí es la parte del milagro pero lo de leerse caja y hacer yo sé que el comité central no estaba de acuerdo ¿para qué? ¿para qué hacer enojada a los rohines? no es el tema el tema es lo que ¿cómo? sí no hay que provocar a los rohines hay muchas cosas que no salen más el show es innecesario ay, 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 ay dice Ralf agárrese fuerte de la silla con esto ustedes van a empezar a preparar palmasía y van a entender y explicar muchas cosas que están sucediendo dice Ralf que la costumbre de Boreolam antes de hacer un milagro grande hace milagros pequeños cuando estaban por venir un milagro grande hace milagros pequeños ¿y por qué? ¿y para qué? porque el requisito principal para que pueda suceder un milagro grande es la emuna la fe creer que Dios maneja el mundo que es el único que tiene el poder y que es el más poderoso de todos si la persona no tiene ese requisito no puede pasar el milagro grande al menos él no lo puede disfrutar de ese milagro el pueblo de Israel para poder recibir un milagro grande necesita un requisito indispensable creer en su Dios tener en una que Dios si uno está desesperado dice no los doctores ya dijeron que no tiene esperanza aunque le tendría que venir el milagro al paciente ya no le viene ¿por qué? porque los familiares perdieron la esperanza entonces ¿qué hace Hashem a veces? manda una recuperación milagrosa pequeña pero dice el doctor ¿no podemos creer? ¿cómo hizo esto? ¿cómo se paró? ¿cómo caminó? ¿para qué? para despertar en los familiares la emuna que puede pasar algo en contra de la medicina y entonces ahora sí la familia está preparada para recibir un verdadero milagro que jidús que jidús impresionante dice el pueblo de Israel cuando vieron el decreto de Amán cayeron en la desesperación cuando dice la shvib la haró gulabé de escola yudín minar de destruir a todos los yudín de hombres mujeres niños de asilo de ancianos hasta la sala de parto no dejar ni uno en un día y se van a llevar todos cuando vieron toda esa propaganda anti-humana que están los yudín como que y Hashem se estaba preparando el milagro pero el milagro no puede llegar a una persona desesperada el cifre es muy difícil no perder la esperanza cuando todos los pronósticos se la dan en contra se tuvo que hacer mandar un milagro pequeño relativamente pequeño que 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 todos los yudín de repente ven que Amán que es el hombre que firmó la sentencia está poniendo nada más y nada menos amor de Hayk que es el enemigo de su vida y lo está llevando por todas las calles diciendo imagínate y los yudín también este Dios este Dios nos va a salvar si se pudo hacer esto se va a poder también cancelar el decreto de Amán ya creen en Dios ahí viene el milagro antes de Hashem mandar un milagro grande manda milagros pequeños para despertar la emuná en el yudí porque gracias a la emuná va a venir el milagro grande no, no, no mora tiene que profundidad lo que está y dice dice ahí en Galván por eso me impresioné tanto y esa es la causa de las diez macos las diez plagas de Egipto la noche de Pesach ustedes van a comentar esto y van a decir lo escuché en la clase de preparación para leer las pedas que dio un miércoles después de Purí sus hijos van a venir los nietos van a cantar ¿y qué pasó con la sangre? ¿para qué se necesitaban las diez plagas? también era show ¿era show? ¿era show por qué? para sacarlos de un ¿y ustedes saben que el día el día de la víspera de Pesach en Egipto ¿dónde comieron el Corban Pesach? ¿dónde lo comieron? en Egipto ¿no se puede comer el Corban fuera de los islales? ¿no se puede? es prohibido vino una nube los transportó a Yerushalayim al lugar del Betamigdash comieron el Corban Pesach y los regresó a Egipto ¿dónde está escrito esto? en el Targumio Natán en Pedashat y Trost va a estar en el Targumio Natán va a ir en el Targumio Natán dice la noche de Pesach para comer la cama los llevé hasta el Regan y los volvió a traer si Hashem quiere sacar los diudines de Israel ¿necesita de las diez plagas? ¿qué necesita? nada cierren los ojos háblalos y hasta de Israel mucho más fácil menos complicado mi hermano es decir mucho más fácil ¿para qué? sangre rana dice el Ralph Park para poder suceder el milagro de un pueblo de esclavos que se convierten en independientes será un milagro grandísimo se necesitaba en una se necesitaba fe el pueblo de Israel ya la habían perdido mi corce rúa no dijo la morada ni siquiera querían escuchar a Mosé ¿no hay fe? ¿no hay milagro? no hay quien pueda hacer un milagro a alguien que perdió la esperanza eso es que había que hacer había que ir despertándoles a terapia de emuna terapia de emuna doce meses de terapia cada vez que había que la sangre que el egipcio tomaba se le hacía sangre el yudí tomaba el agua si el egipcio se la arrebataba se le convertía en sangre si se la daba el yudí se hacía agua estás viendo a Dios estás viendo con tus ojos luego viene el granizo cae a los egipcios a los yudinos viene esto cae a los bislí estás viendo a Dios ya crees en Dios estás seguro que eres poderoso estás seguro que nadie puede contra Él ni el faraón que era un Dios que se creía Dios no es verdad que nadie puede contra Dios ahora te voy a mandar la última frega la de Macar de Jorot la de los primogénitos y cuando usted con la emuna a lo máximo ahí sale las 10 plagas las 10 plagas eran para preparar y levantar el nivel de emuna de fe del pueblo para que merezcan el milagro que espectacular y que espectacular mensaje Rabotai entonces como pronto va a venir el milagro más grande de la historia ustedes saben que el milagro de la llegada del Masiá va a opacar a la salida de Egipto el profeta va a dejar chico no van a decir juro por Dios que nos acuerda por el tal de Egipto van a decir juro por Dios que reunió al pueblo de Israel el milagro de la Masiá va a ser mayor al milagro de Egipto entonces se requiere de que de emuna el Señor está mandando milagros pequeños antes del Masiá que caigan 120 misiles y que haya cero muertos como dijo en la página de internet están ciegos estamos ciegos no estamos viendo lo que nos están mostrando entonces se ha escuchado algo igual y para qué Hashem lo está haciendo si Hashem quiere salvarnos que no caigan los misiles y si no Hashem quiere despertar la emuna porque se está preparando para un milagro mayor y el milagro mayor lo va a pasar ahora hay dos formas como Hashem que está probando la emuna una forma es mostrándote el milagro y otra forma es mostrándote el peligro también a veces también como fue en el cruce del Mar Rojo que veían a los enemigos venir atrás quiero ver a ver si te mantienes fuerte en la emuna y si la prueba las pruebas que van a venir en la época pre-mesiánica van a ser de dos tipos una es mostrarte el milagro pequeño para que diga aquí está Dios no les pasa a ustedes que de repente están platicando una plática y una amiga le dice ay mira lo que me pasó se ve a Dios yo vi a Dios con esto con la muchacha que es justo ok y eso para qué y eso para qué sabes para qué para que te prepares al milagro esa es una fórmula y la otra fórmula a veces al revés que Dios se golpea y dice como pues estaba haciendo una misma y me pasó esto para ver si te mantienes fuerte porque es eso es lo que te va a preparar para poder recibir el milagro grande del machiá entonces esta es la conferencia de 30 días antes de Pesach vale la pena prepararnos porque Esther Amalcá recibió todo el milagro lo recibió a través de qué de Pesach a través de las mitzvot de Pesach no la noche buena las mitzvot de Pesach entonces cuanto más nos preparemos para las mitzvot la masá hay que buscar la mejor masá el vino el mejor vino no buscarla más barata no buscarlo más no busquen precio para Pesach el que tiene problemas financieros Dios se los subsidio no regateen en la masá regateen en otras cosas cuando vas a comprarte un vestido regatea pero en la masá en la carne en las mitzvot en el vino de Pesach en todo lo que es mitzvah es lo mejor lo mejor ¿por qué? porque eso va a ser tu guarura eso va a ser lo que te va a proteger y en el mes de Nizam va a venir el Mashiach y va a ser el milagro más grande de la historia la fiesta de Pesach se llama fiesta de la Emuná es en la fiesta Anofía Adonai Elohe Asher Otesijam Eres Mitzláim es la fiesta de la Emuná y es la condición para pasar de un mundo a otro para pasar de aquí de este almacía va a ser la Emuná y como Asher Mase para despertar la Emuná un poco manda pruebas difíciles y un poco manda demostración que yo existo 120 misiles están cayendo y cero muertos se dan cuenta que yo los cuido o sea si yo los cuido confíen en mí o que los voy a cuidar en la guerra atómica nuclear que va a venir la de Gokumagó pero confíen en mí si dudan de mí si empiezan a tener miedo entonces es difícil que Dios los pueda salvar pero si están seguros de mi fuerza de protección cuanto más seguros estemos más probabilidades tenemos de llegar de presente a Macías Cipqueno Vinerario Amén Amén A ver la ¡Gracias!